Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Cepin El GPS. En esta ocasión le traigo un comentario con relación a Rochi RD y Rosalinda. Rosalinda es una artista urbana que reside en Estados Unidos. Ella los otros días, ella cantó una canción de Rochi RD que se llama Ella No Es Tuya. Pero parece que por ahí la cosa como que cogió candela. Rochi, tú sabes que estaba los otros días anunciando que se quería casar por negocio. Y al parecer Rosalinda y él parece que se han caído en gracia. Una joven muy elegante que reside en Estados Unidos. Es una cantante urbana, se llama Rosalinda. Hizo el tema de Rochi. Rochi le comentó. E incluso Rochi hasta la siga, mírenla aquí. Y supuestamente me están diciendo por ahí que ellos se van a casar. Y yo creo que por ahí, por ahí es que viene la visa de Rochi. Esa muchacha ahora mismo está despegando, salió ahora. Ella reside en Estados Unidos, para allá. Ella está azotando por aquí, por las redes. Hay un corona envidiosa que le están haciendo la guerra por ahí. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar en los comentarios, lo voy a chequear para que ustedes vean la foto de ella. Para que ustedes la vean. Rosalinda y Rochi, eso también veremos. Ya ustedes saben.